Buenas tardes, mi nombre es Dayan Roja. Siento que estoy aquí porque me gusta la actuación, me gusta el modelaje, me gustan aquellas cosas que no he podido hacer en esta vida porque pienso que desde pequeña he querido hacerlo pero me he dedicado nada más a estudiar y no me he dedicado a las cosas que de verdad me gustan. Espero que podáis por mí, gracias.